bienvenidos una vez más a mi canal en esta ocasión cumpliendo con un reto que se me hizo en instagram y bueno el reto consiste en realizar un diseño con los colores negro rojo y blanco y bueno aquí están mis colores usando la marca de esika y usando las placas de on pretty y bueno esta que no sé es una plaquita china creo pero para cumplir el reto que consistía en realizarlo con estos colores y el tema eran gatos y flores fue una propuesta de mi amiga mónica que ella me invitó a hacer un envío en instagram y pues ahí jugando salió la el reto y de depende de las respuestas que yo daba pues así sería el reto y pues así me tocó con el color rojo negro y blanco y con el tema de gatos y flores y esto fue lo que resultó así que espero que te haya gustado money money un besito para ti un besito para todos chaito